El aniversario 36 contó con la realización de disímiles actividades. La última noche cerró en el Centro Cultural de las Artes Benimoré con la participación de los más jóvenes DJs del territorio. El Faculti es un proyecto que nace de la Asociación Hermanos A.I. de las facilidades que le da la Asociación a los Jóvenes y para nosotros es un placer y un honor que se haya contado con nosotros para cerrar el día lunes y el día martes esta jornada por donde han pasado muchísimos artistas que esperemos que esto no es más que lo que hacemos normalmente aquí en la sede. O sea, este es el día a día de la sede y siempre que nos den la oportunidad vamos a estar aquí trayendo el arte. Una organización que cuenta con afiliados de todas las manifestaciones artísticas y que regaló a los 100 fuegueros tres jornadas inolvidables. Felices, por supuesto, de celebrar nuestro aniversario 36. La AHS siempre ha tenido a los jóvenes muy presentes, sobre todo a los artistas, y creo que hemos hecho todo en el poco tiempo que hemos tenido, lo hemos hecho bastante bien, hemos insertado muchísimos de los géneros que normalmente integran, por ejemplo, la música, el teatro, las artes plásticas, con exposiciones, con estrenos teatrales, y creo que sí que nos ha salido bien. La vanguardia artística celebra un año más donde la cultura cubana es protagonista y se mantiene vivo el legado de los hermanos Saís Montes de Oca. Alien Armas Enríquez, Notisur.